La Champions League ha regresado, dale que arrancamos Habían quedado pendientes de unos partidos como el Olympique de León contra la Juventus, el Real Madrid contra el Manchester City, el Bayern de Múnich contra el Chelsea y el Barcelona contra el Napoli El único partido que básicamente estaba definido por así decirlo era el del Bayern contra el Chelsea y pues hasta cierto punto el del Manchester City Pero sabemos muy bien que el Madrid tiene un ADN Champions, que ese ADN pues es sumamente difícil de descubrir Así que así ha quedado la ronda, como aparece en pantalla totalmente podemos ver que un partidazo se nos viene que es el Atalanta-Paris Saint-Germain Y así también lo que es el Red Bull Lacey contra el Atlético de Madrid, que recordemos que el Red Bull acaba de perder a su máxima figura Que es Timo Werner que acaba de fichar con el Chelsea y que realmente no podrá asistir a este compromiso, este encuentro Que obviamente el Chelsea fue sumamente inteligente y dijeron hay que ficharlo antes que se lesione A su vez tenemos la llave que entre el Real Madrid y el Manchester City el ganador de ellos se va a enfrentar al ganador entre Juventus y Lyon Que posiblemente podamos tener un enfrentamiento si el Manchester City gana Juve contra Manchester City O puede ser inclusive si el Real Madrid gana porque recordemos en este caso que el Lyon tiene mucho tiempo en un lugar Y eso puede afectar mucho la competición, recordemos que Lyon le ganó a la Juventus un gol a cero Pero no sabemos como puede venir este estado de forma en este partido que se nos puede venir Sin embargo pongamos un hipotético caso que se pueda venir un partidazo que el Real Madrid le logre ganar y le dé la vuelta en esas noches mágicas de Champions al Manchester City Y se enfrente ante la Juventus y eso sería un partido morboso, super morboso ¿Quién lo quiere ver? Un Cristiano Ronaldo enfrentándose a su ex equipo al que le dio tanta gloria y que realmente esta vez no va a poder estar No sin embargo también tenemos que ver que el siguiente partido que va a ser entre Bayern y Chelsea El ganador de ese encuentro se va a enfrentar contra el ganador del encuentro entre Barcelona y Nápoles Entonces hasta ahí lo vamos a dejar este video dado que vamos a hacer un video más profundo con los muchachos de Nikka Wood Así que muchachos no olviden suscribirse es totalmente gratis y nos vemos